Y ahora, la radiocadena rifritos de la emisora de Rolando Ochoa presenta a su artista exclusiva, Obdulia Breijo, la sevillanita, que canta para ustedes el Buggy Va. Este número se lo dedicamos a los oyentes de la bodega La Alpargata Malteada de Lullanó, a la familia Rocafort de la Víbora y a los oyentes de la bodega La Primera de Pelayo Reformado del Reparto Laptón. Y recuerden que no es lo mismo chivar una mata que matar una chiva. Ahora los nietos de Faraón tan solo viajan en avión, sus campamentos no ves alzar, ya los hoteles van a parar. Ya los gitanos no bailan el popular garrotín, como se baila en las cuevas, cuevas del alba y sí. Ya los gitanos hablan inglés y a todos dicen que es, que una gitana modernista inventó el baile del Buggy Va. Hoy se baila el Buggy Va en las cuevas de Granada, pero da lo que sabe. Que por nuestra distinción dicen toda la nación donde la raza entera. No tenemos pa' comer, no tenemos pa' beber, pero vamos a bailar. Hoy los gitanos muy finos son, y si te pisan dicen perdón. Las billeteras te sacan ya, con elegancia y urbanía. Ya no se ponen las blusas cuando van en sociedad. Algunos van de la edita o de galera y frac. Cambian el rico vino Jerez, por whisky escocés. Y un gitanito que a mí me vio, de mi figura se enamoró. Hoy se baila el Buggy Va en las cuevas de Granada, pero da gusto saber. Que por nuestra distinción dicen toda la nación donde la raza calé. No tenemos pa' comer, no tenemos pa' beber, pero vamos a bailar. Con el Buggy Buggy Bu, con el Buggy Buggy B, con el Buggy Buggy Va. Con el Buggy Buggy Bu, con el Buggy B, con el Buggy Buggy Va.